Es el momento de irnos a Canal Sur y decir que ya se nos excitan las caléndulas de pensar en los vídeos que nos vais a ofrecer. Raquel Revuelta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Pues ya está todo aquí dispuesto en Canal Sur. Y si te parece te voy a presentar ya mi primer concursante que se llama Jorge Héctor y viene de Fuenjirola. Y Jorge, yo no sé a ti, pero a mí mi madre desde muy pequeñita siempre me ha estado inculcando que en esta vida es muy importante aprender a abrir las puertas. Y quien no aprende bien, pues luego le pasa lo que le pasa, ¿verdad Jorge? Vamos a ver el vídeo, vamos a verlo. Y si no le enseñan aún a abrir las puertas, por lo menos que le enseñen a bajarse de ellas, ¿no?